Para cambiar un poquito esta forma de trabajar, aquí os presento una idea basada en los cursos que... como sustituto a los cursos que hacíamos de este tipo, más que sean recursos manuales que estén a la base del profesorado cuando lo necesite, luego ya a través de webinars para cosas más específicas y luego otro tipo de cursos con otra orientación que es lo que vamos a explicar en esta presentación. Y bueno, se trata de cursos en los que para nosotros lo importante es acompañar a la transición y para ello pues hay que mostrar, digamos, primero señalar algunas claves, cosas que son distintas y luego activar una reflexión sobre qué cosas, cómo podemos abordar esa transición. Es, digamos, el papel fundamental. Y ahora vamos a trabajar un poquito sobre cómo se han desarrollado estos talleres. Entonces, vemos aquí la parte de abajo que es como si lo llegáis a ver. Pero bueno, es un poco el diagrama del último curso. Hemos hecho dos cursos en Vizcaya, uno en junio, otro en enero. Y ahora en junio de nuevo vamos a hacer dos cursos más, dos talleres más, en Vipuzkoa y en Llenada. Son semipresenciales, de 40 horas de trabajo, 14 presenciales, de las cuales 3 horas son por videoconferencia. Y el resto, digamos, es un proyecto que se debe realizar para cada docente. Y tiene como objetivo la realización de un proyecto, de un plan docente online. Ese es el objetivo principal. Entonces, bueno, estos objetivos son identificar los roles, identificar los tipos de contenidos y actividades, identificar las claves. El título del curso, que no lo he dicho, lo tenía, es claves para la realización de contenidos online en... Nunca, nunca, nunca lo aprenderé. Pues, claves para la realización de formación online. Realmente, claves. Y yo creo que es importante, y ya lo estaría adelantando, estamos en un contexto en el que tenemos que, digamos, romper moldes, hacer entender que algunos roles son distintos, romper algunas frustraciones previas, que siempre han existido, y para ello nos hemos basado en una serie de ejes. La primera es el diseño. Entonces, cuando hablamos de diseño, podemos hablar de diseño instruccional, diseño de aprendizaje, es un campo muy amplio. Estamos hablando siempre de cómo vamos a establecer una planificación, una buena organización, que creo que nos permite hacer un desarrollo eficiente, y después acabamos con la evaluación, ese ciclo. También podemos hablar de una especie de partitura, que nos está permitiendo explicar bien cómo se desarrolla eso que es una formación, en la que intervienen distintos actores, quizás varios docentes, un alumnado, un entorno virtual, y algunos igualos suenan cosas como LAMS, que hace unos años era más frecuente de ver en estos eventos, en los cuales incluso se quería buscar una forma técnica de orquestar todo esto, y que más allá del entorno hubiese un proceso. Nosotros estamos mucho más con los pies, nuestros pasos son más modestos, menos ambiciosos, y estamos en una idea mucho más tradicional, que es el hecho de que el diseño supone realizar una buena programación, también se puede llamar, en un documento con una serie de apartados, y luego se va explicando y se va viendo cómo las piezas encajan. Y entonces, al fin y al cabo, esto es lo que les vamos a pedir a profesorados, que nos haga una buena descripción de cuál es ese proyecto que van a analizar y cómo van a analizar. Y en eso será importante también que también lo van a llegar a entender ese concepto que va por ahí por la derecha, que es lo de las secuencias de aprendizaje. ¿Cómo entendemos al final al profesorado universitario acostumbrado a la presencialidad? Le cuesta muchísimo, muchísimo entender qué pasa cuando alguien se va allí a su casa y sigue trabajando, sigue estudiando, aprendiendo. Y para ello tienen que rellenar un documento, que es una plantilla que les damos, que tiene estos apartados. La referencia se me ha ido, pero viene de Lisset Fernández Núñez, de ahí tomamos la referencia. Pero vamos a ver, yo he conocido millones semejantes en otros proyectos previos. Y claro, cuando nosotros vemos un curso, podemos pensar en cuatro etapas. La etapa esta, de diseño, la etapa de construcción, de elaboración de los contenidos, la etapa de desarrollo del curso y evaluación, y la última, de evaluación del curso y mejora. Nosotros estamos únicamente aquí, sin embargo, centrarse en poner el foco aquí nos ha permitido desencadenar esta reflexión que buscábamos. Lo hacemos evidentemente con otros elementos que vamos a ir mostrando ahora. Además de todo esto, también les hemos llevado un paseo por las opciones que nosotros como Campus Virtual ofrecemos y que Internet ofrece para que puedan ir desplegando. Esto, no lo vais a leer evidentemente, pero veis la curva descendente. Son una serie de prácticas que podrían ser consideradas como habituales dentro del aula. Las primeras son cosas como publicar contenidos, poner tareas, y las últimas son... La última, por ejemplo, es plantear evaluaciones por pares. Os podéis imaginar cómo va. Y esto es, he cogido la última que hicimos. Siempre hacemos este tipo de encuestas cuando empieza el curso. Y esto es el perfil que nos daría, bueno, si hiciésemos... Esta es muy pequeña, no es representativa, pero si hiciésemos una grande, saldría parecida. Es un poquito para entender cuál es la realidad, ¿no? Entonces nosotros les empezamos a hablar de las herramientas que tenemos, casi siempre, nuestros Moodle, también nuestros pequeños escarceos con temas de MOOC, enviadas... Les dejamos explicar que estamos desplegando ya uno con el X en otro de HDU, también un Hegel a porfolio, también la herramienta de regulaciones virtuales, otras cosas como Socrates, también cosas como una cosa que íbamos a la Rec para, digamos, sincronizar aulas presenciales. Es decir, tanto los entornos virtuales como otra tecnología que afecta a lo presencial, o bueno, o tiene en cuenta esas personas afectadas, ¿no? Como decía ahora mismo Antonio, que está aplicada con la tecnología. Y entramos en... Voy a hacer así, o el vuelo para atrás. Para nosotros nos parece muy importante un principio. O sea, después de hablar de todas esas herramientas, empezar a ver un poco cómo se desarrolla, ¿verdad? Y... Empezamos a entender, cuando empezábamos a separar los cursos, porque además de nuestro primer curso, estábamos volcados en Open edX. O sea, era lo que queríamos encontrar y queríamos encontrar gente que hiciese. Nos dimos cuenta que la gente nos estaba planteando proyectos, y los puntos no encajaban en Open edX. Estaban, de nuevo, en Hegel a... Es decir, ese sitio natural donde uno, una palabra que utilizábamos mucho, atiende. Porque en Open edX, te dejas el curso perfecto y ya no atiendes, ¿no? Pero a veces también hay un problema porque también en lo... en lo online, en lo presencial, podemos caer en una cierta desatención. O, como después hemos llamado mejor, una denominación. Entonces, veis aquí que tenemos un gráfico y vemos, ¿no? En función de la presencialidad. Fijaros que, incluso, una desalentura presencial de grado no la he puesto arriba del todo, porque hay un trabajo personal, ¿verdad? Que queda fuera. Y luego ya, pues en la parte de abajo, algo como un ozo W, que no se atiende. Un MOOC, que hay que tener un poco más. Y ya un curso online. Y en algunas ocasiones puede pasar, que si en algunos de estos modelos, que por ejemplo vamos a la derecha, los aprendemos poco, si falta una consistencia, podemos entrar en algo que podríamos llamar la frustración del estudiante online. O sea, es decir, cuando alguien está ahí y no encuentra... ¿no? Entonces, hay una dinamización de un curso. Lo mínimo es que tú tienes un contenido online y si hay un cambio de versión, te ocupes de los errores, ¿no? O sea, a veces no se cumple ese mínimo. Lo máximo ya, bueno, pues es, pues estar en el curso, dar una regulación, dinamizar... Ya lo máximo, lo máximo podría ser llegar a un punto en el que, incluso a cada participante le vas proponiendo algo sobre la marcha según sus necesidades. Entonces hay distintos dados de dinamización que no, no quiero decir que el mejor curso sea el más generalizado, sino que dentro del diseño tenemos que ver esto como algo, algo importante, algo que nos tiene que dar, algo que luego llamamos nosotros, lo llaman alineamiento pedagógico, o como se siente ser coherente y en esta gráfica las vamos a usar. Está en francés, una universidad con la que podemos colaborar que nos gustó mucho, para ilustrar este principio, pues un curso online, no un curso de paracaidismo con PDC, que no puede ser. Y si luego decimos, me quieres a dar lugar, con un... ... ... Entonces, todo esto es cosas de las que tenemos que insistir cuando a la gente le decimos, no, es que cuando tú te tienes que poner a escribir un proyecto, tiene que ser coherente. El hecho de que nuestro primer curso fuese muy volcado a NGELAX, NGELAX, nuestro OpenDX, nos hizo ver un poquito una cosa muy importante de esta plataforma, que es la clara identificación de las secuencias de la primitaje. Eso es algo que también es muy importante. Es decir, ¿no? Uno prepara algo para una persona que se sienta ahí al otro lado y está a una hora y media y tiene que saber más o menos cuánto... y eso también es importante, que quien está creando un curso sepa, tenga que transmitir el trabajo que va a tener que hacer y quede muy claro, ¿no? Y quede, además, claro visualmente. Ahora mismo, ahora mismo no es lo absoluto, pero yo ahora cuando pongo un curso en Moodle pongo ahí, esos destacados, bueno, cuatro vídeos, total ocho con cuarenta, tres metas a realizar. Ya está. Tú entras ahí. Yo creo que eso es importante también como diseño. Y también es algo que insistimos, ¿no? O sea que, sobre todo esto les hacemos reflexionar. Y esto es un cuadro un poquito de cómo ahí es la presentación de tareas que veíamos antes, un poquito más abierta. Y esto lo dice el último curso para mostrar las distintas herramientas. En EGELA, Moodle, ¿no? Por ejemplo, en Google podemos hacer realmente todo. Las otras son herramientas, está Socrates, BBC es Blackboard en Colabore, y EGPF en la portfolio. Es decir, son herramientas más específicas. Entonces, todos estos son elementos ladrillos, digamos nosotros, que tienen que conocer, pero que vienen, digamos, para cumplir un objetivo. Otra de las cosas muy importantes es el hecho de que buena parte del profesorado, pues para empezar, quizás no ha sido nunca, ni siquiera un estudiante online. En la parte de la izquierda, la columna de la izquierda, muestra quién ha sido un estudiante online, el 60% en los dos cursos. A la derecha, variamos un poco entre los dos cursos, quiénes habían sido docentes online. Ya veis que, claro, ¿cómo vamos a ser docentes online si no han sido estudiantes online? ¿no? Entonces, bueno, en todos nuestros cursos, pues a través del foro, evidentemente, también tenemos reuniones virtuales, también tenemos evaluaciones por pares, es decir, les hacemos estar en ese papel y para muchos es, digamos, el aprendizaje fundamental, porque no se puede intentar ser docente sin haber estado antes en esa... Y, finalmente, bueno, lo que sería la puesta en común. No sé cómo voy de tiempo... Evidentemente, bueno, sin más, hay una serie de reuniones que son, aparte de estas reuniones virtuales, que están muy bien, cada semana... O sea, la semana que no tiene reunión presencial tiene una reunión virtual, de manera que poco a poco nos vamos viendo, y esto además de hacerles ponerles en situación de ese tipo de canal, pues bueno, los presenciales son reuniones de cuatro horas, a las cuales ya van a hablar, para presentar, para sacar otros temas... Y... Vale. Como os decía, eh... Bueno, estamos... O sea, hemos hecho este recorrido, hemos hecho dos. En el primero, nos volcamos en el GelaX, en el segundo, ya nos dimos cuenta que había que abrir, entonces abrimos, hicimos una serie de prácticas orientadas a las... a las distintas herramientas, abrimos un poquito más el enfoco, nuestra evaluación es bastante buena. Bueno, por comparar un poquito con, por ejemplo, el... la tasa de abandono, pues... el curso creo que es una persona abandonada. Bueno, eso ya indica cierta... ¿no? la cosa cambia. No es lo mismo, no es un curso presencial, tampoco es... es evidente que tiene otra... O sea, tiene otro... tenemos otra importancia, otro compromiso distinto. Pero bueno, la... 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 digamos, el grado de... de satisfacción que nos han transmitido es bastante bueno, nosotros también hemos visto que la gente algo... algo despertaba. No, desde el punto de vista de los resultados, es decir, nosotros nos hubo encantado, eh... en ese primer... nuevo planteamiento me hubo encantado incluido otro concepto que es el de comunidades, ¿no? el de mantener a la gente, seguir ahí a fuego lento, mantendiendo que... pero... me haría falta varios yoes, yo no llevo, no tengo... es decir, no sabemos ni bien qué ha pasado con esos proyectos, ¿no? Ellos se van con su proyecto y no tenemos la capacidad y luego además eh... es curioso que se pierde ese... pero... sí que hay algunas cosas que queremos... que queremos... que queremos... eh... ver. Entonces, como con la pista... mira, justo lo que estaba contando antes era esto, ¿no? las... digamos, las plataformas, ¿no? como... las plataformas... y esa que está por debajo es la tabla, pero ya... la más completa... pero... pero... nos hemos dado cuenta de que la mayoría de los casos que nos presentan están relacionados... o sea, más o menos empezamos a encontrar un patrón de los casos que nos están. El primer caso, pues es evidentemente la estructuración del trabajo personal de los grados presenciales. en la opción del segundo hay más cada dos presenciales, con lo cual... y... bueno, pues es un... ahí hay que definir una serie de... eh... prácticas más comunes, prácticas más recomendadas... eh... luego tenemos también, eh... el... digamos... la clase invertida, Flipped Learning, que ya altera un poquito lo que va a ser... lo presencial, y eso es otro de los escenarios que... lo menos que se le produce más... eh... y luego, eh... pues... eh... los grados y presenciales... que... los... los posrados, perdón... los posrados y presenciales, pues evidentemente es algo que... en la situación actual, pues la universidad pública tiene que... entrar allí y... hay que cambiar cosas... evidentemente luego las... los... el formato MOOC, SPUC, pero... ya puede ser como algo, pues digamos, como complementario, o como... como formación complementaria para toda la comunidad, que se llama un SPUC, o un pequeño módulo para fundamentos de... lo que sea, dentro de una asignatura... esos son los escenarios en los que nos... vamos a centrar ahora, y... y... las prácticas que vamos a hacer no van a ser hazme una práctica en el relax, hazme una de esas... y... y... luego ya si quieres elige, pero vamos, es... hay los porfolios que están abajo, que se me han olvidado, que... pero bueno, que ven bien. Y luego, eh... una cosa que nos hemos dado cuenta, que... a ver, igual, en este... de nuevo, ¿no? este documento que tienen que completar, que nos entrega de una vez, pues a veces... hay un... nos imaginamos que hay momentos en los que el trabajo se acumula y algunas de esas partes se pasan demasiado rápido, entonces... pensamos que va a ser mejor... por ejemplo... nos damos muchas veces cuenta que no... no... no se produce ese encaje que nosotros buscamos, ¿no? los objetivos, y la metodología, y el plan de trabajo... no... es decir... entonces... aunque... igual vamos a reducir un poquito... esa... la exigencia que nos hacemos, en cuanto a la extensión del documento, lo vamos a pautar más, y lo vamos a pedir, en vez de tener... podemos controlar... que la reflexión se produce en todos esos... en todos esos elementos... y... esta es... la historia... ¿no? es un poco ahí... eh... aquí tengo... me falta la... la... la letra, ¿no? la fuente de... de H.U. como te vean... conmigo yo... me había acabado hecho un perece... bueno... es el asco... es el asco... Gracias...